Al fin se conoce una actualización del caso de Gabriela Cavandrus y dicho por el vocero se sabe que esta fue la niña que fue llevada por un hombre de 27 años al CDT en San Sebastián. Y usted sabe que esta muchachita falleció en ese momento. ¿Y qué pasa? Mire, vamos a ver por aquí. Dice por aquí, ahora están a madre y a hombre que alegó ser pareja de adolescente llevada. Y usted sabe que es a CDT en San Sebastián. Y dice lo siguiente, la autopsia de Gabriela Cavandrus reveló que tenía sustancias controladas en su organismo las que aparentemente le causaron su fallecimiento. Las autoridades federales arrestaron a la madre de la menor, cuyo cadáver fue llevado sin vida un CDT en San Sebastián, al igual que al hombre que la llevó y alegó ser su pareja. De 31 años, madre de la menor, Gabriela Cavandrus, de 13, quien fue llevada sin vida a la institución hospitalaria el pasado mes de agosto. Y Brian Pérez, el hombre de 27 años que alegó ser pareja de la menor, fueron arrestados esta madrugada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Confirmó a el vocero, el director del Cuerpo de Investigaciones del CIC de Aguadilla, el inspector Eduardo Rivera. Así que ahí ya usted ve, han arrestado a la madre y a este hombre que alegadamente era la pareja de esta niña. Así que va caminando este caso poco a poco, pero ya tenemos una actualización sobre el caso. Así que vamos a ver qué se irá pasando en estos días que siguen con este caso. Así que nos vemos en el próximo video.